Siento lo que Chile está pasando, no queremos ver desigualdad Son tantas las familias afectadas, luchando bienestar para su hogar No, no, lloro cuando veo un abuelito trabajando en la calle No, no, que no le alcanza el dinero para cubrir sus necesidades Creo en mi Chile más unido, al fin nuestra patria ya despertó Nos hemos levantado en peores situaciones, de estas sacaremos lo mejor No, no, lloro cuando veo un abuelito trabajando en la calle No, no, que no le alcanza el dinero para cubrir sus necesidades Es tan fácil, claro que es tan fácil Crear la conciencia que permita ayudar a esta nación Es tan fácil, claro que es tan fácil Pedir que devuelvan lo que al pueblo siempre le correspondió No, no, lloro cuando veo un abuelito trabajando en la calle No, no, que no le alcanza el dinero para cubrir sus necesidades Este Chile sigue avanzando Y así nos miran desde el exterior No, 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 que no le alcanza el dinero para cubrir sus necesidades No, 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 basta